Sin querer, Víctor Guzmán filtra el nuevo director técnico que llegará a Chivas. Bienvenidos al canal aficionados rojiblancos. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. De manera oficial, Chivas se quedó sin director técnico después de que Paunovic dejara al rebaño tras concluir el Apertura 2023. Fernando Hierro está trabajando para traer uno nuevo. Los rumores ya suenan muy fuertes de que Fernando Gago será el nuevo DT de Chivas. Incluso, el propio jugador rojiblanco dio algunas pistas. A través de Twitter, Víctor Guzmán, en su cuenta oficial, dio like a unos videos donde se hablaba sobre la llegada de Gago. Inmediatamente la afición ya relacionó esto, por lo que se podría confirmar que Fernando Gago sí será el nuevo director técnico de Chivas. Comenta abajo tu opinión.